A más de un mes de que se agudice el problema del Pozo Santana, aún no se ha solucionado. Y aunque hay avances, el presidente municipal, Fernando Bautista de Ávila, aseguró que este continúa. Tenemos un gran avance, la verdad que no he querido tocarlo, no me gustaría dar la información, porque luego alborotamos, pero sí estamos trabajando fuertemente en ese tema. El área jurídica está avanzando, le hemos presentado la información al gobernador, primeramente pronto tengamos una respuesta para darle a los ciudadanos a casi siete colonias que han sido afectadas. Explicó que espera que se solucione este problema pronto, y así será la respuesta a las siete colonias que son abastecidas con este pozo, y lo cual buscan darle una solución a fondo para que no vuelva a resurgir el conflicto. No, todavía no, no se ha solucionado, nosotros estamos buscando la forma de tocarlo de fondo y buscar una solución ya total, vaya, y poder darle tranquilidad a las familias de esas colonias. Y es que el pasado 29 de abril, el gobierno municipal perdió la propiedad del Pozo Santana, el cual estaba en disputa entre el propietario del predio y las autoridades. En ese entonces, las colonias 12 de julio, el fraccionamiento Papaloapan, la moderna en sus tres secciones, Alinda Vista, La Victoria y El Mirador se quedaron sin líquido, lo que provocó que posteriormente los habitantes apoderaran del pozo y la abrieran a la bomba para que tuvieran agua. Sin embargo, a pesar de esto, el problema ya tiene más de un mes y sigue sin solucionarse, esperando las autoridades que con la intervención del gobernador del estado se le define a la problemática. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.